Bueno, muy contento de estar acá, recién acabamos de llegar, acabamos de entrar a la ciudad. Vamos a estar presentando un espectáculo muy bello, un espectáculo de tipo circense, acrobacia, saltos, malabares, payasos, bueno, todo lo que tiene un show circense frecuentemente, pero con el gran atractivo de que todos los artistas son rusos, campeones mundiales, campeones olímpicos de patines artísticos sobre hielo, y vamos a tener todo el show sobre una pista de hielo real, agua congelada. Bueno, ¿qué es lo que va a... quiero poder comentar un poco, un pequeño adelantro que va a ser el show? Bueno, porque te contaba, hay de todo, hay probacias, hay saltos, hay número aéreo, hay payasos, hay todo lo que tiene un show circense, todo lo que hemos visto sin animales, y todo, todo ocurre sobre una pista de hielo, sobre cuchillas de acervo afilados. Sí, ¿cómo el hielo, cómo se va a montar, por ejemplo, la pista de agua, por ejemplo, la gran atractiva del catamarquero? Bueno, traemos unas maquinarias especializadas para poder montar la pista de hielo, se hace un trabajo de 30 horas, de más de 15 personas trabajando simultáneamente para que todo salga correctamente, y bueno, los equipos son los que se encargan básicamente del trabajo alto, bajar la temperatura del escenario a menos 15 grados centígrados y poder hacer hielo. Bueno, es la primera vez que viene el evento así a Catamarca, ustedes ya tienen una experiencia grande en Latinoamérica, ¿cómo lo recibe el público cada vez que va a distintas partes de Latinoamérica? Al público le encanta el espectáculo, al público sale muy contento de la presentación, siempre nos aplauden de pie, piden más funciones, en todas las ciudades hemos tenido que ampliar las funciones en muchas de las ciudades, y bueno, estoy seguro que acá en Catamarca les afortunadamente no podemos ampliar funciones a otro día, porque tenemos nuestra agenda muy ocupada, después de Catamarca estamos en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, nos quedamos solamente un día en cada ciudad, pero el espacio es bastante grande y la gente va a disfrutar un espectáculo, digamos. ¿Se tiene empezado así para el próximo año nuevamente este evento aquí? Vamos a salir con este año, que la gente responda muy bien, que el público responda, y con seguridad, si el público responde y la ciudad responde, vamos a tener no solamente este, sino muchos espectáculos a punto de la ciudad. ¿Por lo cuánto va a ser el espectáculo? El espectáculo es este domingo a las 6 de la tarde en el predial, ¿cómo se llama? En el predio ferial. Muchísimas gracias. A ti, muy gracias a todo Catamarca, nos invito a un espectáculo realmente sin precedentes, un espectáculo muy bello, 20 artistas, cantoleos mundiales, olímpicos de patinaje, sobre hielo. Bien, fuera la...